Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa El día de hoy desarrollaremos la actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje integrada número 9 Para los chicos del tercer y cuarto año y secundario del área de TPC Con el título valoramos los seres ancestrales y su relación con el patrimonio natural Si te gustaría que sigas subiendo más contenido no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación Para que Youtube te avise cada vez que subamos un nuevo video Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram Nos podrás encontrar como promoción Aprendo en Casa Y en mi Instagram personal como melecta.sc Te dejaré ambos links en la descripción del video Ahora sin más, comencemos Tomemos en cuenta que Observemos la imagen que nos muestra parte de un saber ancestral de la cultura andina y amazónica Luego responde las siguientes preguntas ¿Qué entiendes por saberes ancestrales? Explica tu respuesta con ejemplos Son aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades Que han sido transmitidos de generación en generación por siglos Por ejemplo, el uso de plantas para la curación de diversas enfermedades ¿Qué relación existirá entre los saberes ancestrales y la naturaleza? Existe una gran relación Ya que la naturaleza brinda recursos esenciales y los pueblos los utilicen Consideran nuestras propiedades Es necesario comprender la importancia de valorar los saberes ancestrales y cómo conservarlos Para ello, lee la fuente A En el proceso de lectura le impide información sobre el reconocimiento de los saberes ancestrales Y luego lee la fuente B Sabiendo que Perú es líder mundial en la protección intelectual de los conocimientos de la comunidad indígena Finalmente responde las preguntas Recuerden que ambas lecturas pueden encontrarlo en la sección Recursos para el aprendizaje Ubicada en la plataforma Aprendo en Casa Luego de leerlo, vamos a pasar a responder ¿Desde cuándo y cómo se han ido utilizando los conocimientos ancestrales? ¿Por qué será importante conservarlos? Los conocimientos ancestrales se han ido usando durante siglos Y han reservado de generación en generación Han sido incorporados principalmente en la seguridad alimentaria El desarrollo agrícola y los tratamientos medicinales ¿Por qué las culturas que nutren de conocimiento ancestral a las ciencias están desapareciendo? Esto se debe principalmente por la pérdida de su hábitat Y también por la pobreza que empuja a las personas a abandonar sus comunidades ¿Crees que es relevante rescatar los saberes ancestrales? ¿Por qué? Sí es importante porque se considera parte esencial de la diversidad de nuestro país Ha formado parte de nuestro patrimonio cultural ¿Qué relación existe entre los saberes ancestrales y la valoración de nuestro patrimonio natural? Sí existe una relación Ya que los saberes ancestrales usan del patrimonio natural para su aplicación en las diversas áreas como la salud, la alimentación, etc. ¿Por qué el Perú ha sido considerado el líder mundial de la protección intelectual de los conocimientos y comunidades indígenas? ¿Por qué nuestro país consideró importantes los conocimientos ancestrales que forman parte de nuestro patrimonio cultural? Y ante ello decidieron emitir títulos Esto fomenta a que más personas estén dispuestas a aprender sobre la riqueza y el conocimiento ancestral de nuestro país Ahora reconozcamos los saberes ancestrales relacionados con la naturaleza Dialogando con los miembros de nuestra familia y comunidad Empleando nuestra lengua materna Recoge información sobre los saberes ancestrales que tienen y los que han dejado de estar Ya sea en la medicina, madera, sembrío o cosecha, hortalizas u otros aspectos A partir de ello escribe algunas acciones para revalorar y usar estos saberes ancestrales Este sería el cuadro en el cual tendríamos que completar Primero, saberes ancestrales Usos de plantas en lo medicinal Que usan o practican en mi familia o comunidad Para lo medicinal El uso del eucalipto para enfermedades gripales Que dejaron de usarse en mi comunidad o familia El uso de la muña para el dolor de estómago ¿Por qué dejaron de practicarse? Debido a que existen medicamentos que se venden en la farmacia Con el fin de solucionar este problema de salud Acciones para poder revalorar y usar estos saberes ancestrales Fomentar su difusión a través de boletines informativos El mamaderame El uso del sangre de grado para curar enfermedades O el uso de la corteza de la quinoa para disminuir la fiebre Sería un conocimiento ancestral que se dejó de usar en la comunidad ¿Por qué? Porque ahora existen medicinas como el paracetamol El cual es mucho más económico para las familias Acciones para poder revalorar y usar estos saberes ancestrales Informar a las personas sobre las propiedades que tiene este recurso natural A través de campañas En el sembrero y la cosecha El uso de la manzanilla como tranquilizante natural es un Un saber ancestral que se sigue usando Y uno que se dejó es el uso de la coca para combatir la anemia ¿Por qué dejaron de usarse? Por el avance científico y los medicamentos que se proporcionan Acciones para valorar Realizar campañas con el fin de concientizar a las personas Del uso de la hoja de coca Para solucionar problemas como la anemia En el caso de las hortalizas sería Uso de la zanahoria para cuidar la salud de los ojos y la piel Sería un uso que aún se está continuando o aún se aplica Y uno que se dejó de usar es el uso del brócoli para eliminar las bacterias de los pulmones ¿Por qué dejaron de practicarse? Porque las personas no conocen de esta propiedad Y una acción sería realizar una hemografía con el o implementar comidas con este producto Ahora reflexiona sobre cómo los saberes ancestrales se han identificado O se relacionan con la naturaleza Luego responde ¿Creen que los jóvenes y adolescentes de tu entorno valoran los saberes ancestrales? ¿Por qué? Los jóvenes y adolescentes actualmente no tienen muchos conocimientos sobre saberes ancestrales Ya que utilizan el avance de la tecnología y la ciencia para curar diversas enfermedades En vez de usar recursos naturales ¿De qué manera se pueden motivar a los jóvenes y adolescentes a valorar los saberes ancestrales de la familia Y la comunidad como parte de defensa del patrimonio natural? Una forma de poder motivar a los jóvenes y adolescentes sobre la valoración de los saberes ancestrales Es informándonos y ayudándonos a aplicar este tipo de saberes en su vida diaria Con el fin que se pueda transmitir de generación en generación Y se mantenga esa riqueza cultural Ahora evaluamos nuestros avances Marcaremos los criterios de evaluación Veremos si lo hemos logrado Si estamos en proceso de lograrlo Y de ser así ¿Qué puedo hacer para mejorar esa experiencia? Primero ¿Identifiqué y describir los saberes ancestrales que provienen del patrimonio natural en mi familia y comunidad? Marcaremos que lo hemos logrado Segundo ¿Sustente mi opinión sobre la valoración de nuestro patrimonio natural? También marcaremos que lo hemos logrado Tercero ¿Evaluar acuerdos o normas que promueven el cuidado y protección del patrimonio natural? También marcaremos que lo hemos logrado Cuarto ¿Sustente mi opinión sobre los factores que afectan la defensa de nuestro patrimonio natural? También marcaremos que lo hemos logrado Y finalmente ¿Evaluar y propuse acciones de solución individual y colectiva para la conservación y defensa del patrimonio natural de mi comunidad? También marcaremos que lo hemos logrado Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 3 para los chicos de tercero Para colegio en secundaria Espero que este video no haya sido útil Y si es así, no olvides suscribirte Darle like y activar la campanita para que puedas seguir viendo nuestros próximos videos Nos vemos en la siguiente actividad ¡Suscríbete al canal!